¡Oh! ¡Ahí está! ¡Baja hasta el borde del precipicio! ¡Vacálen! No saben lo que acaban de hacer. ¡Tú! ¡No me digas! ¡Hecho! ¡Desplegad las tropas por toda esta zona! ¡Hay que ganar tiempo para que huyan los supervivientes! ¡Sí! Voy a enviar información desde la odyssey, voy a entrar, espera ¿Qué es lo que voy a hacer, tío? Bien chicos, esta es una batalla de desgaste Mantened a los de IMC lejos de Macallan y ganad tiempo para que huyan los supervivientes ¡En marcha! ¿Es que ahora aceptamos órdenes de Macallan? Este conoce mejor la zona que nosotros Trabajaba para el IMC, no me río de él, ni tú tampoco deberías Quizá, pero somos un desastre y él tiene más experiencia en combate que nosotros dos juntos Tranquila, lo vigilaré Corto Acabo de cargarlo, tío, mierda Me ha matado Me ha matado, acusativo ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Pilotos! ¡Están listos en dos minutos! ¡Toma! Chicos, le ha matado a mi cara desde la boca Jajaja La verdad es Me voy a meter por aquí, me voy a meter por aquí Me voy a meter por aquí Algo por delante Genial, estamos reuniendo a la gente de Macallan alrededor del transgordo Me mataba a Espartano ¡Espartano! ¡Cuál es vuestro oficio! ¡Au! 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 La pondré en marcha para indicar la transición ¿Cómo que nombre? Yo tengo ventana, soy poderoso ¿Qué hay dentro? ¿Qué es tan importante? Confía en mí Quiero esplazar cara a IMC Mato, 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 mato Yo aquí mato realmente bien Espera mientras arranco el reto ¿Cuánto lo que cabe? ¡Manguemos cool! Uy, uy, uy ¿Por qué salgo que tenemos peito? Ahí estamos Uy, hay otro más por ahí Pero ¿Qué es eso, tío? Sin saber tener mapas Sin saber por dónde te puede salir la gente Digamos, yo estoy suponiendo que están igual Toco de manía ¿Dónde están, tío? No veo nadie ahora Asistencia a piloto, tío Venga, hombre, si se me la carga ya, esa va Manguemos cool La diferencia contra el titán Que así es posible que me cargue, tío Si me dan asistencia una más, tío ¿Qué quieres que haga? Hemos reunido a la mitad de la gente de Macalas A tomar por culo Para que te suba otra vez Lo harto del titanes No, no, que están mostrando el titán de otros días Y yo estaba ahí Pero yo lo que hago es eso Me bajo cuando eso me bajo Ya está No se muere Mueree No se mueree No hay quien separe Y yo la que de ti He entendido Tía, esto no es serio, esto no es serio Que tengo un otro Un otro titán ahí, tío Tengo un otro titán, y tengo dos titán por detrás, así que me voy a salir y coger Voy a correr para otro lado porque no mola Voy a correr, tío Ay, que la granada fue aquella Vale, para que te quede ahí quietecito No tenéis ni idea ¿Ves? No voy a esconderse No voy a esconderse Eres una gallina Joder, estos saltos son una mina de oro, Mac Luchar a IMC de la frontera Eso es imposible Venga, le estoy disparando y que me ha dado patadas de salto Y graves también, ¿eh? ¿Cómo? Es que te debería... Dos patadas, tío Una muy poco Hace mucho tiempo Deberían ser dos patadas No puede ser que van a ir a tener una patada que se viente ahí Sí, ya se al menos dos Tengo otro rabazo, tío Toma Victoria 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 Victoria, beca Epílogo Acaba de conseguir más información que nosotros en todo el año pasado Hay un tío que no le daré un tiro, tío Vaya pulso Vaya tela Es que no le daré un tiro, piso Anda No voy a ver, tío Que no da, bonita Que te va el ratón por ahí para que detiene el vidrio Dios, hay uno reventado de mala manera, vamos La acabo de ver Una vez ahí Estoy disparando ya ¿Qué ha pasado? Te he cagado ahí por la cara Tú mandas Mac En fin Un saludo No